Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos. Esto es Siempre Amigos, Dani Torres, Cumbia Norteña. Muchachita, muchachita, dime de quién es tu corazón. Muchachita, muchachita, quiero robarte tu amor. Qué bonita que eres al bailar, sueño que te estoy amando. Qué bonita con tu caminar, con tu mirada me estás matando. Muchachita, dulce, muchachita mía, yo quiero darte un beso y dices que no. Muchachita, dulce, muchachita mía, por favor te pido que me des tu amor. Muchachita, dulce, muchachita mía, yo quiero darte un beso y dices que no. Muchachita, dulce, muchachita mía, por favor te pido que me des tu amor. Y las palmas, siempre amigos para vos. Muchachita, dulce, muchachita, dulce, muchachita mía, yo quiero darte un beso. ¡Suscríbete! Tanto tiempo ya pasó, desde aquel dulce amor Aún recuerdo tu caro post café, tu rostro dócil y tu timidez Sin embargo te olvidaste el temor de mi amor Y hoy por eso estoy sufriendo y el culpable fui yo Amor, 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 no me olvide de ti Yo quiero que tú seas para mí Amor, 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 no me olvide de ti Yo quiero que tú seas para mí Amor, 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 no me olvide de ti Yo quiero que tú seas para mí Amor, 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 no me olvide de ti Yo quiero que tú seas para mí Yo quiero que tú seas para mí Yo quiero que tú seas para mí No, 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 no Me muero pensando quien te será amado y yo sufriendo por ti Porque de ese amor solo me quedo el recuerdo del ayer Yo sé que después tu querrás volver a darme tu amor otra vez Me muero pensando quien te será amado y yo sufriendo por ti Porque de ese amor solo me quedo el recuerdo del ayer Yo sé que después tu querrás volver a darme tu amor otra vez Tonto corazón, ¿qué me pasa a ella? Tonto corazón, tienes que olvidar Tonto corazón, se llevo mis sentimientos Tonto corazón, tú tienes que volver a querer Tonto corazón, tú tienes que volver a querer Eh, 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 eh Con tu calor, con tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo Con tu calor, con tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo En Busteras fuiste tú, roto está mi corazón En Busteras fuiste tú, porque tienes otro amor En Busteras En Busteras Con tu calor, con tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo Con tu calor, con tu calor estoy vibrando Sin tu amor, sin tu amor estoy sufriendo En Busteras En Busteras En Busteras En Busterá, en Busterá Por todo lo que me hiciste ya no quiero verte Por todo lo que me hiciste no quiero que vuelvas Cuando más quise quererte a ti no te importaba Cuando más quise quererte tú a mí me engañabas No, yo lloré por su cariño que no vale una lágrima Sé que a mujeres como esa ninguno me las llora vos No, yo lloré por su cariño que no vale una lágrima Sé que a mujeres como esa ninguno me las llora vos No, yo lloré por su cariño que no vale una lágrima Sé que a mujeres como esa ninguno me las llora vos Pues no vale nada Ah, AEM Ah, ah-eh-eh-eh-eh-eh-eh, ooo-oo-oh ¡Gracias! No prometas que haces amarme, dame solo esta noche de todo Tú sabes bien que te extraño Señando por tu cuerpo, mi recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Amándote, en de sábana siento tu cuerpo Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Yo no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Amándote Amándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Ahí estamos